Al tiro, inmediatamente en Twitter se acordaron de Perjan. ¿Perjan era Perjan? Sí, Perjan. ¿O Perjane? Perjan. Es que la María Jacobey, que es la Antonia Seger, le mandó un beso gigante. Ella le decía Perjane. Eso, Perjane. Pero el personaje se llama Perjan. Oye, ¿cuánto te marcó ese personaje? Hasta ahora, pues es que yo, es como que nunca hubiera hecho nada más que esa teleserie que fue el año 2000. Guau. No, pero contento porque la gente se recuerda con mucho... Mira que está, joven, Dios mío. ¡Qué jovencita! ¿Cómo era ese personaje? Porque yo no lo conocía. Brecioso, era un gitano, pendenciero, bueno para llorar, para reclamar, apasionado, maravilloso. Ah, en la teleserie esta de Romané. Esa de Televisión Nacional, Romané, que era del mundo de los gitanos. Qué espectacular esa teleserie. Era muy, 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 muy bonita. Es que ese fue un gran periodo de las teleseries y me tocó vivirlo. Félix, eso te iba a comentar porque además en estas teleseries, por ejemplo, los actores tuvieron que aprender a hablar romané. Claro, aprendimos. Las cosas aprendimos, o sea, aprendimos baile gitano, de cocina gitana. ¿Te acordás de algo, de algunas palabras, frases? Sí, cositas así como... Tírate el cuna, po. Soque tu pene guá. ¿Qué? No, pues. Let's go. Es que esto es un programa cultural, Felipe. Soque tu pene guá, eso. Sí. Soque tu pene guá, soque tu pene guá. Es como... ¿Qué estás diciendo tú? ¿Por qué dices eso? Soque tu pene guá. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué quiere decir? Ahí sí lo repetimos. ¿Por qué estás diciendo eso? Soque tu pene guá. Soque tu pene guá. Meni manga unizo. Meni manga unizo. ¿Qué es eso? No sé. No quiero nada. Ah. No sé. Ah. Menos mal que... ¿Y Ramón no te tocó ir a romané a ti? No, yo porque no aprendí a hablar romané. Yo creo que apareció. Ramón por ahí... Pero por ejemplo, yo podría decir... Pregunta... Soque tu pene guá. Soque tu pene guá. Saca tu pene guá. El pene se me cayó. No, oye. Uno podría contestar, depende. Claro, porque a mi edad ya... Ay, Dios. ¿Tú podrías decir algo en romané, María? Soque tu pene guá. ¡Voy! Ay, 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 dale con el pene guá. Es que se pega fácil. Se pega. Yo no sé cómo se dirá en romané, pero sí en castellano se dice que vamos a... Les voy a contar, chiquillos, queridos invitados, que lo han pasado bien hoy día. Muy bien. Me gusta. Y tenemos un hambre. Sí. Vamos a pasar.